Estamos ya a dos días del cierre de lo que sería el sexto torneo libre y comercial. Este año es libre, fue una modalidad nueva que hicimos. Antes era barrial, ahora lo hicimos libre. Y el día miércoles está cerrando la inscripción, día miércoles 20, y el día 28 dará comienzo el torneo. Es denominado Beto Sola, como todos los años, Copa Municipalidad de San Carlos Centro. Sí, bien. Y bueno, ¿cómo van hasta el momento las inscripciones? Vienen bien, ya tenemos cerca de 30 y pico equipos inscriptos, digamos. Por supuesto que siempre, en los últimos días es cuando siempre aparecen. Tenemos que confirmar de localidades vecinas. A veces los de acá son un poco más rápidos, los de afuera demoran un poco más en confirmar. Ya tenemos confirmados de Coronda, de Galvez, de San Jerónimo, de San Agustín, en realidad de toda la zona. Tenemos ya periodos de Matilde, López, vamos a ver ahí en Fran, hay un par de equipos que a lo mejor se pueden acercar. Así que bueno, las expectativas son muy buenas, digamos. Es como lo último de los nenes, ¿no? Las últimas participaciones, más allá que los papás a veces están cansados de todo el año, no se lo quieren perder. Sí, exacto. Es el último evento que organizamos, lo hacemos en conjunto con la gente de primera, ¿no es cierto? Se organiza así, como todos los años. Y es el último evento que se hace. Y sí, es distinto a todos los torneos que uno ve, digamos, que son más grandes, más competitivos. Esto es más la familia, vos ves los más chiquititos, que imaginate... Con los amiguitos. Claro, 2007, 2008, digamos, son chicos muy chiquititos, 2005, 2006, otra categoría. Ahí se arriman los abuelos, los tíos, los hermanos, digamos, la entrada que se cobra, una entrada módica de 10 pesos creo que va a ser. Y después tiene la particularidad que al ser nocturno se da la cita para que aquellas personas que están ocupadas durante el día puedan ir y de paso saborear un exquisito de choripán. Por supuesto, ese es lo que faltaba. El clásico y su hamburguesa, una cervecita, y ver a su nieto, a su sobrino, su hijo participando en cualquiera categoría. Por supuesto. ¿Querés repasar las categorías? Sí, como no, son ocho niveles y como dijimos es un torneo libre. Antes la barriera lo hicimos libre. El nivel 1 es categoría 2007 y 2008, que van juntos. El nivel 2 es categoría 2005 y 2006, que también van juntos. Y después va la 2004, 2003, 2002 y 2001, esos van por separados. Se juega de 7 y 3 o 4 suplentes, digamos, ¿no? Y después tenemos una modalidad nueva que hicimos los más grandecitos, que es la categoría 2099, que es un Super 5. O sea, un arqueo y 4 jugadores en cancha. Con un reglamento similar a lo que es el fútbol de salón, el fútbol reducido. Los cambios los podés hacer entrar y salir. El jugador que sale puede volver a ingresar las veces que quiere, salir a ingresar las veces que quiere. El arquero no puede bolear. Es como para que haya más contacto, que no haya tantos chicos, si bien va a ser la cancha más reducida, pero que no haya tantos chicos adentro por los golpes y demás. Y que sea un juego más dinámico, digamos, ¿no? Es muy, muy lindo. El fútbol de salón es muy lindo. Y bueno, lo vamos a implementar ahí. Vamos a ver si armamos 5 canchas en vez de 4. Ahí en el Rogelio Federe. Ajá. Si armamos 5 canchas o armaremos, vemos cómo lo hacemos eso ahí. Pero la idea es hacer así 5 canchas para una cancha más reducida para la categoría 2099. Aparte ellos son más grandes, pueden correr un poco más. Sí, sí, digamos, pero el tema es que a veces eran muchos, 7 chicos, vos imaginate que ya tenés chico de 13, 14 años, y la cancha era una cancha reducida, por ahí había muchos roces. Ellos ya están acostumbrados. Claro, si bien va a ser más chica la cancha, pero van a haber menos jugadores, entonces va a ser más dinámico. Por supuesto. Bien, bueno, así que hasta el 20 y algunos días más. Sí, el 20, digamos, uno le tiene que poner una fecha de cierre, ¿no es cierto?, que lo ponen para el 20. De todos modos, vemos las categorías, si hay categorías que quedan abiertas, las podemos anotar. Bien, ¿se va a hacer sorteo también el miércoles? El día miércoles, si hay que hacer sorteo de zonas y demás, se lo hace. Si no, es invitarlo, lo invitamos a todos los delegados y técnicos, le explicamos cómo es el torneo y... La nueva modalidad. La nueva modalidad, exactamente. La nueva modalidad de 2099. Y tomamos una cerveza, comemos una pizza, compartimos un grato momento ahí. Los técnicos y delegados anotan cuáles son los equipos que están, digamos. Pero pasa más por explicar más o menos lo que es el torneo. Si hay que hacer alguna zona, dividirla, sí, ya directamente se hace la división ahí. Y después se le pasa, se le pide los contactos a los técnicos delegados. Y se le pasa después el cronograma, ¿no es cierto?, a partir del día jueves 28, que es cuando estaría arrancando el torneo.